Se seca Se seca Se seca El que se mete conmigo en los mods Se seca En los mods Milen Box Y los narcotraficantes, asesinos y sicarios de Colombia Álvaro Uribe Vélez E Iván Duque Y todo el narcotráfico Toda la internacional De la extrema derecha fascista Viene por la joya de la corona Él es un criminal Algún día se sabrá muchas cosas de los mods El que se mete conmigo en los mods Se seca Se seca Se seca Se seca Elon Musk Él es un criminal El que se mete conmigo en los mods El que se mete conmigo en los moquis se seca, el que se mete con Venezuela se seca, se seca, él es un criminal, se seca, se seca, se seca, el que se mete conmigo en los moquis se seca. Elmo Mocha, Milley, Fox, toda la internacional de la extrema derecha fascista viene por la joya de la corona, la revolución bolivariana, democrática, pacífica y constitucional y electoral. Bueno, ahí está Nicolás Maduro en lo pintoresco también. Peleando con todo el mundo Sobre todo con el dueño de la red social X